Bocas del Toro Ubicado en la costa norte del Caribe panameño, se encuentra el destino mágico de Bocas del Toro. Su provincia se extiende desde tierra firme hasta el archipiélago. Contiene alguno de los bosques lluviosos más extensos en Centroamérica y cuenta con nueve islas principales, 52 callos y miles de islotes. Hogar de uno de los sitios de patrimonio mundial de la UNESCO y el primer parque marino de Panamá, Bocas del Toro, se considera como uno de los mejores destinos de ecoturismo en el país. Conocido como el Galápagos del Caribe, es uno de los lugares biológicamente más diversos del planeta. Bocas del Toro tiene el balance perfecto entre desarrollo y belleza cruda y natural. Para disfrutar de las mejores vacaciones, pueden escoger entre resorts de lujo, hostales de estilo surf frente a la playa. Pueden navegar por las distintas islas, volar en el follaje de la selva en los sipilines, bucear entre los arrecifes más diversos de la región, aprender a surfear en el cálido mar del Caribe o embarcarse en otras aventuras. Se puede explorar playas desiertas, corales llenos de vida marina, nadar con manatíes o conocer una de las últimas monarquías del continente americano. Hay una variedad amplia de hospedajes. La mayoría de los hoteles se encuentra en Isla Colón, Isla Carenero o Isla Bastimentos. Hay hoteles encima del mar, hostales, hospedaje de carpas de lujo, glamping, bed and breakfast encantadores y casas de alquiler frente a las playas. Las otras islas son más retiradas y autosustentables, hay menos opciones para restaurantes y no hay una vida nocturna menos de lo que ofrece la naturaleza. Estos hospedajes le darán una experiencia única y rica con muchas actividades en la naturaleza y noches tranquilas. Gracias por ver el video.